hola sallan bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de dragon ball xenoverse 2 continuamos con el dlc 17 que es una pasada y que tenéis la historia en el canal ya su vida completa los tres episodios en bloque los tenéis en el canal y podéis disfrutar de ellos porque son una auténtica pasada hoy os vengo a enseñar una ropa que vais a tener que comprar porque es un atuendo nuevo la vamos a probar aquí os voy a decir cómo se consigue y es muy fácil vale es muy fácil conseguirla con el dlc 17 ha salido con la versión de ps5 de xenoverse 2 ha salido que es una pasada nosotros antes de nada tengo que agradeceros lo que habéis hecho en el canal secundario porque os habéis suscrito muchísimos estamos subiendo la historia de xenoverse 2 en el canal secundario oficial es el canal donde subo un montón de videojuegos y lógicamente ahí estamos disfrutando y le ha tocado a xenoverse 2 aprovechando la versión de ps5 ya hemos jugado la historia la subiremos en el canal tranquilos las subiremos por vídeo haremos un montón de cosas pero la semana que viene viernes y domingo volveremos con los directos de dragon ball xenoverse 2 en esta ocasión jugando los dlc bien vamos a lo que toca en el vídeo de hoy os voy a enseñar una ropa que os va a gustar y os voy a decir cómo conseguir la valen qué os parece si me pongo la ropa y os lo enseño vale perfecto 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 tenemos aquí el traje de viaje al oeste vale que utilizó go and san guan san creo que fue personalizado vale lo podéis personalizar podéis cambiar un montón de cosas podéis hacerlo como como boris si queréis o podéis darle un toque más son buquero vale le podéis dar un toque más son buquero si queréis me podéis meter hay un toque guapo vale como estoy haciendo yo ahora vale tenéis el pantalón que el pantalón puede ser naranja como el de goku por ejemplo si queréis los detalles me hubiesen gustado que fuesen azules vale pero bueno no pasa nada no pasa nada tranquilos tranquilidad y buenos alimentos vale tranquilidad y buenos alimentos vamos a hacer el traje del oeste bien vale esto no sé qué es lo que cambia esto sí esto sí vamos a hacer una personalización de un goku un poco extraño vale pero lo vamos a hacer vale lo vamos a hacer en las manos tenemos esto que lo podemos hacer así vale vamos a personalizar un poquito bueno nuestro personaje yo lo personalizó como como yo considero con las las cositas de dragon ball que me parecen pues cuanto menos interesantes no vale tenemos el amarillo que en el amarillo le podríamos dar un poquito más de amarillo tenemos el rojo vale y luego tenemos la suela negra que eso a mí personalmente me da igual hay una cosa de la personalización que me hubiese gustado y son las rayas naranjas el tema de las rayas naranjas me hubiese gustado poder cambiarlo vale me hubiese gustado poder cambiarlo aunque ahora que estoy viendo puedo hacerlo todo vale así tal vez me gusta más tenéis el traje del oeste personalizable como estáis viendo es una auténtica pasada estas rayas negras que yo os estoy enseñando aquí a mí me hubiesen gustado personalizarlas mejor pero es un traje que queda bien en 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 redes sociales os lo voy a enseñar vale hay en redes sociales si queréis podéis enviarme la personalización de vuestros trajes del oeste vale le podéis añadir el bastón podéis añadirle cualquier otra cosa vale como ya os comento a mí me ha gustado me ha fastidiado el no poder personalizar el como ya os digo el no poder personalizar los detalles del tigre porque los quería poner azules vale pero bueno así está bien incluso le podéis pegar si queréis un toque un poco más de color violeta pero yo creo que no el personaje es una pasada está guapísimo mirada van a venir más trajes y van a venir más cosas pero el personaje es una auténtica pasada y yo creo que deberíamos de probarlo de hecho vamos a probarlo en algún tipo de combate a mí me gusta a mí me gusta cómo se consigue este personaje muy fácil perdón esta ropa vale esta ropa nueva cómo se consigue pues muy sencillo nos tenemos que ir a la tienda de medallas tp y en ropa han sacado el traje vale lo podéis ordenar por precio por ascendente lo que queráis yo lógicamente lo he comprado vale como tengo todo comprado yo lo que hago cuando dentro de la tienda del xenoves es que pero un repaso así como os estoy enseñando vale pego un repaso para ver realmente si hay alguna casilla donde pone cero pues entonces paro no que es donde tendría la digásemos la super alma lo que fuese entro rápido hago así cero no hay nada regalo no hay nada y ya está lo podéis comprar en esta tienda vale como ya os digo abajo tenéis el twitter y me podéis seguir porque a través de twitter me están llamando vaya me están llamando un momento vale gente ya está me ha llamado un papel para quedar un poquito después de grabar este vídeo ya que está aquí en madrid vale vamos a utilizar esta ropa vamos a pelear porque tengo muchísimas ganas de pelear con la ropa con la ropa esta no es de mis ropas preferidas pero oye si la tienes en la tienda y te cuestan pocas medias tp compañero compañera cómpralo 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 que que está guay peleamos contra bururi peleamos contra bururi contra bururi en 1 en de chamber el balik of the time tenkai si burkai y no sé dónde pelear en el mundo de callos in vamos a pelear en futuro en ruinas que era un mapa que me gustaba mucho y que con el tiempo no sé por qué he dejado de de jugarlo no sé por qué vamos a pelear aquí al cien aves le falta una cosa y es que se puedan transformar los personajes buriri buri lista y si me pongo en modo bestia con este traje pasar algo bueno la paliza es considerable broli no me estás durando ni un minuto tío podría transformarte podría transformarte bro ya me transformo yo guau madre mía como mola esta ropa es así así sí que mola la ropita la ropita la ropita bonita la ropita bonita gente la ropita bonita y yo pegando al aire bueno toma oh no le dao tío me la esquiva a mí también buena bururi está haciendo combate trepidante y no le dao tío me la esquiva es que esta habilidad está muy bien pero está muy bien pero no eh está muy bien pero no ay 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 puñetazos va a base de puñetazos te gano a base de puñetazos te gano compañero no pasa nada don't worry don't worry be happy don't worry be happy gente este es el traje que os traigo hoy en dragon ball shinovers 2 y que es una auténtica pasada tenéis que probarlo traje del oeste en medallas tp lo tenéis en la tienda lo podéis comprar perfectamente canal secundario oficial y seguidme en redes sociales en twitter e instagram vale me estáis siguiendo muchos lo estoy haciendo bien continuad siguiéndome y en el canal secundario hemos superado los 200 descriptores en los 28 días tenéis los tres directos de la historia de dragon ball en ps5 la semana que viene seguiremos con más dragon ball así que es importante que os suscribáis y tenéis vídeos de noticias de videojuegos ahí que os van a encantar gracias por estar aquí gracias por acompañarme en esta aventura una vez más y nos vemos en un nuevo vídeo de dragon ball aquí en el canal gracias y hasta la próxima science chao chao ¡Gracias!